Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión a un recuperatorio de 10 animes los cuales gracias a su increíble animación y dirección, lograron superar a sus mangas. Antes de comenzar, como siempre decirles que son los por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal sea creciendo. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Es muy probable que una serie de anime haya superado al manga cuando es el más conocido de los dos. Este es el caso de Evangelion, que ha sido alabada por su historia y sus ricos personajes, y que siempre ha encontrado la manera de cautivar a los espectadores. Podría decirse que el colapso de Hideki-Anno durante la serie es lo que define el anime, y puede que el final haya dejado a la gente con sentimientos encontrados, pero eso nos quita lo impresionante que fue y el impacto que tuvo en el anime, especialmente fuera de Japón. El manga sigue siendo bueno, pero para tener la verdadera experiencia de Evangelion hay que verlo en lugar de leerlo. Es imposible elogiar demasiado el manga de Jojo's Bizarra Venture, de Hirohiko Araki. El manga que se estrenó en 1987 y sigue vigente es un elemento básico del panorama shonen y ha influido en muchas otras series. Desde 2012, Jojo's Bizarra Venture se ha ido adaptando poco a poco al anime. A pesar de lo bueno que es el material original, el anime tiene ventaja debido a algunos factores. En primer lugar, aunque las dos primeras partes del anime se consideran las más débiles de la serie, son en general más agradables que los arcos equivalentes del manga. Y lo que es más importante, el anime cuenta con una actuación de voz y una música estelares, que dan vida e incluso elevan a los personajes más grandes que existen en el universo de Araki. La calidad de la animación también es de primera categoría, una de las series más bellas y fluidas que existen. Siempre capaz de llevar el material de origen a un nivel superior, por lo que The Big Production se merece todos los elogios posibles. Yuu Hakusho, Level E y Hunter x Hunter, el pedigrido Yoshihiro Togashi es incuestionable. El mangaka ha escrito algunas de las mejores series shonen de todos los tiempos, que han recibido increíbles adaptaciones. El anime de Hunter x Hunter 2011 corrió a cargo de Matt House, un estudio que poco podía hacer mal en ese momento. El resultado es una obra de arte con una música brillante y un ritmo ligeramente mejor que el del manga. Mientras que los volúmenes están generalmente bien, los capítulos individuales de Hunter x Hunter pueden tener un arte inconsistente, una crítica que no se puede hacer del anime. Vamos, que por algo Hunter x Hunter 2011 es de los mejores animes que existen. Centrado en Rei Kiriyama, un joven jugador de Shouji, esta historia narra la incipiente relación del aislado protagonista con tres hermanas, junto con la compleja dinámica que comparte con la familia que lo crió tras la muerte de sus padres. San Gaxo no Lion aborda el acoso escolar, la depresión, el miedo, la culpa y un sinfín de temas maduros y los aborda con gracia e inteligencia. El anime producido por el Studio Shaf es muy fiel al material original y el estudio ha dado lo mejor de sí mismo en ambas temporadas. Con unos efectos visuales experimentales y eficaces y una gran banda sonora, el anime sin discusión es la adaptación más perfecta que existe. Pocos escenarios se trasladan tan bien al anime como los deportes. La animación ayuda a añadir una sensación épica a la acción, haciendo que el último tiro de un partido de baloncesto parezca el fin del mundo, o que el último punto de un partido de voleibol parezca de vida o muerte. Este es el caso de GQ, que cuenta con algunas de las animaciones más elegantes de todos los tiempos actuales centrados en el deporte, y hace que el propio juego parezca una guerra en la que solo un bando puede esperar prevalecer. No es una sensación que un manga pueda lograr también, ya que los paneles individuales a menudo inmovilizan la acción en lugar de dejarla fluir como lo hace un anime. Jintama es un gran ejemplo de cómo la actuación de voz puede llevar el material original a otro nivel. Jintama tiene uno de los mejores elencos de voces de cualquier serie shonen, reuniendo a un grupo de personas que transmiten perfectamente el humor de la serie. El timing de las bromas es impecable, convirtiendo incluso algunos de los chistes más aburridos en carcajadas. La comedia es un género que siempre se ve reforzado por las señales verbales y visuales, algo en lo que el manga siempre estará más limitado en comparación con el anime. En particular, las bromas que rompen la cuarta pared son mucho más divertidas cuando los fans pueden ver a Jintoki mirar directamente a través de la pantalla para preguntarse qué está pasando. Además, las escenas de lucha son indiscutiblemente más divertidas de ver que de leer. Ya sea que alguien lea el manga de Hajime Sayama o vea el anime, realmente no puede equivocarse ya que ambas versiones de Shingeki no Kyojin son geniales. Sin embargo, el anime tiene algunas ventajas a su favor. Las dos primeras temporadas de Shingeki no Kyojin fluyen a un ritmo más natural que el manga. Las escenas de acción también son superiores en el anime, no solo por los beneficios convencionales que brinda la animación, sino que también son más fáciles de seguir que el material original. Además de que se encuentran acompañadas de la maravillosa música épica de Hiroyuki Sawano. Volviendo a las batallas, estas son asombrosas y hace precisamente lo que una adaptación de anime debería hacer al dar vida a un manga, mejorándolo de una manera que el material fuente nunca podría lograr. Finalmente, está la falta de relleno, el cual ayuda al anime a mantener el tono que tiene el manga, considerando las largas demoras entre temporadas. Yu Yu Hakusho es considerada una de las mejores series de la Shonen Young que existen, y por una buena razón, la historia de un adolescente es problemático que obtiene una segunda oportunidad que en la vida, al vencer a unos demonios del más allá, lo convierte en un viaje entretenido y emotivo. Lo que hace que la versión anime de Yu Yu Hakusho sea tan genial, es que va directo al grano y casi de inmediato. A pesar de esto, el programa no sacrifica momentos impactantes del desarrollo del personaje. El anime también concluye de una forma más satisfactoria, a pesar de que el arco final es un poco apresurado. Pero en el desarrollo de la historia, no es lo único que mejora el anime de Yu Yu Hakusho con respecto a su manga, sino que también la animación es muy buena para tratarse de un anime de los 90. Y puede que aquí no todos compartan mi opinión, pero el doblaje de Yu Yu Hakusho en latino, me parece uno de los mejores que existen. No es ningún secreto que Won, el creador detrás de Mok Saiko Wonhondrek, es conocido por sus habilidades artísticas amateur. Cualquiera que haya leído el manga de Mok Saiko, rápidamente se da cuenta de los toscos que son los dibujos. Pero cuando se trató de su adaptación, Estudios Bones no decepcionó a los fanáticos, ya que el arte y la animación del anime son fenomenales. Si bien algunas personas prefieren el estilo y el tono artístico únicos del manga, es difícil vencer el anime cuando se trata de la experiencia visual general. Los colores vibrantes utilizados en el anime ayudan a impulsarlo por encima de su contraparte, mientras que los colores brillantes mezclados ayudan a dar un nuevo significado a las escenas. La animación de Mok Saiko Wonhondrek es excelente, no solo a nivel técnico, sino también en la forma en que refleja y realza los latidos emocionales de la historia. Este elemento también está presente en el manga, pero la adaptación ofrece una experiencia más emocionante. Cuando la adaptación al anime de Kimetsu Noiaiba se estrenó en 2019, se convirtió en uno de los animes de mayor éxito de los últimos años. ¿Por qué? Por un lado, la serie tenía algunas de las animaciones más asombrosas que hemos visto hasta la fecha. Si bien el manga es igual de bueno por mérito propio, no puede competir con el anime cuando se trata de intensas escenas de lucha. La increíble banda sonora también ayuda a darle vida a la serie. Incluso, el mangaka, Koyoharu Gotoge, quedó impresionado por la dirección del anime después de que se emitiera el famosísimo episodio 19. Además, no solo la primera temporada fue fantástica. Durante la posterior película y segunda temporada de Kimetsu Noiaiba, está mejorado aún más, no solo en términos de animación, sino también en cuanto a dirección de los episodios. En resumen, el anime de Kimetsu Noiaiba es de los pocos que pueden decir que superó ampliamente su material fuente de origen. Y bueno tomadachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse si no lo están, pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nigo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!